Cachicha.com, estamos conectados permanentemente en YouTube. Esta mujer que presento a continuación, nace el 21 de mayo. Ella lo ha hecho todo. Premios Grammy, nominaciones a lo nuestro, Soberano, Dios. La vida hoy nos permite hacer un homenaje póstumo con imágenes meta. A un trompetista que en vida fue uno de los arreglistas más brillantes meta en la historia. Rafaelito Quesada con imágenes para ilustrar a la audiencia de quien estamos hablando. Rafaelito Quesada, Mili Yoselin y los vecinos. Su timidez no le permitió mostrarle al mundo todo lo que hacía. Brillante como padre, como ser humano, como amigo. Hoy el alma y la voz del pueblo, pégate y gana con el pachá. De la mano de su hermana, la artista, la merenguera, dueña de una voz incomparable. Dueña de una voz que se sitúa en el tope de lo máximo. Que llegue al escenario del alma y la voz del pueblo. En homenaje póstumo a quien fuera trompetista, reglista y mucho más. Rafaelito Quesada, su hermana, le ha venido a cantar que Dios meta, lo tenga meta en los cielos. Reina, vamos a cantarle a Rafaelito Quesada, reina, a tu hermano, que tanto quisiste en vida y que lo seguimos recordando. Muchas bendiciones. Bendiciones, Pedrín Martínez Pachá. Buenas tardes. Bendiciones, Pedrín Martínez Pachá. Bendiciones, Pedrín Martínez Pachá. Bendiciones, Pedrín Martínez Pachá. Bendiciones, Pedrín Martínez Pachá. Rafael Quesada. A ver, a ver, a ver, a ver. Viene la cosa y dueña. Menerques. Estuvio y mío. Dominicano. Viene la cosa y dueña. Tengo ganas de quererte, que tu es mi buena suerte Tengo ganas de quererte, de que tu es mi buena suerte Tengo que darse a la una estrella, de seguro la más bella Tengo que darse a la una estrella, de seguro la más bella Tengo, tengo ganas, tengo, de quererte, tengo, de que seas, tengo, buena suerte, tengo, tengo en el cielo, tengo, una estrella, tengo, de seguro, tengo, la más bella. ¡Vamos a la juventud, la juventud! ¡Vamos a la juventud! Si me cuentan que se vieron en la puerta, tengo celos, si me cuentan que te vieron en la puerta, tengo buenas, tengo, intenciones, tengo, 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 ilusiones, tengo, tengo celos, 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 si me cuentan que te vieron en la puerta, tengo, 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 tengo amor, tengo, tengo. Yo tengo vida, túcalo, túcalo, yo tengo vida, túcalo, arriba, arriba, mojita, ay, qué rico, arriba, arriba, ahí, eso, arriba, arriba, juventud, que viva mi marengue, eso, oye, oye, eso, tengo, 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 tengo amor, tengo, 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 tengo amor, tengo vida, túcalo, tengo, tengo vida, túcalo, tengo, tengo vida, túcalo, túcalo, tengo, tengo vida, túcalo, 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 túcal Y dice, ¡ahí! 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 ¡Qué bonito! Y dice así, ¡eso! ¡Oye! ¡Ay, cosita linda mamá! Y dice, ¡ahí! ¡Ay, cosita linda mamá! Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que me besabas de cosas maravillosas Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que me besabas de cosas maravillosas Anoche, yo soñé contigo, que tú me besabas de cosas maravillosas Anoche, yo soñé contigo, que tú me besabas de cosas maravillosas Anoche, yo soñé contigo, que tú me besabas de cosas maravillosas Tengo, 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 tengo amor, tengo amor, tengo, tengo vida Túcalo, 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 tengo vida, tengo amor, tengo vida, tengo tu calor, tengo tu calor. ¡Viva! Rafaelito Quesada, la gloria es de Dios. ¡Ahí está tu hermana, cantando tecnocialo, Rafaelito Quesada! Hay faroles de lucero, tirando entre la noche, la brisa es un terroche de dones con diamperos. Locuras de colores, las calles de curramba, las calles de barramas, ahí viene el agua chelada. La bancherla se me va a poder hacer, la bancherla se vuelve su compa. ¡Venga de los barrios, venga el carnaval, los parces, si no chila, ya va a tener repos. ¡Vale, Rafaelito! 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 No te quiero ver bailar Que me busquen aguardi Que me voy a amar, gotela Episodica, mi Fernando,模ités Episodica, miilian Animar en nadie Felicitate Apocalipsis Ayew Episodica Pues Вот itus La guacheta, la guacheta, señores, pero qué cariño. La guacheta, la guacheta, la guacheta, cabal. Y eso también lo regó, los velitos que son. Lo mío es mío y nadie te lo quita. Lo mío es mío y nadie te lo quita. Porque me sale una bonita. Me sale, me sale, me sale una bonita. Baila, pegada, borbilla, vamos con la perita o música. Baila, pegada, borbilla, se va al marciano y ya está ya. Baila, pegada, borbilla, gozando como una, aunque está Sebastián. Baila, pegada, borbilla, oye. De querer quitar el torrado, mi comida, mi querer. De querer quitar el frango, mi comida, mi querer. De querer quitar la vida y eso no lo haga poder. De querer quitar la vida y eso no lo haga poder. Ay, esta tarde amanecemos, amanecemos para allá Esta noche amanecemos, amanecemos para allá Esta noche amanecemos, amanecemos para allá Esta noche amanecemos, amanecemos para allá Ay, ay, cuando yo me encuentro sola Porque me volvió el dolor, cuando yo me encuentro sola Porque me volvió el dolor, mi francesa, cuando yo lloro Mi sabroso para allá, cuando yo lloro Mi sabroso para allá, que bonito es para rantear Como nos vemos aquí, que bonito es para rantear Como nos vemos aquí, nadie le deja de cantar Mi verso que dice así, nadie le deja de cantar Mi verso que dice, yeah Esta noche mi gente, amanecemos para allá Ay, esta noche juventud, amanecemos para allá Ay, esta noche mi orquesta, amanecemos para allá Esta noche amanecemos, amanecemos para allá mono, amanecemos para allá Tamam, amanecemos para allá Ay, eh, esta noche amanecemos, amanecemos para allá Esta noche amanecemos, amaneciendo con el tiempo La bulla de Pégate y Gana con el Pacho Reina A su memoria Porque lo que sumo barco es alegría, lo que sumo barco es música Lo que sumo barco es para tratar de que esos músicos andan rápido Y esta noche amanecemos, tengo, y todo eso lo arregló Rafaelito Quesada Volvió Juanita 39 años después, Juan Luis Guerra dijo Que Rafaelito Quesada se adelantó a los tiempos Que todavía volvió Juanita Sigue mi gente Esa gente todavía no, ningún de ustedes había nacido cuando volvió Juanita ¿Ustedes conocen a Volvió Juanita? ¿Volvió Juanita? Pues vámonos con Volvió Juanita El cielo baila, el cielo goza Y mi gente La familia Quesada está Vecino Con la pampa la crecía Volvió Juanita Y dijo que no volvía Volvió con una maleta Colores, amores y de canciones Delante de la lomboleta Regresando otra vez Que viva el merengue Que viva el merengue Que viva el merengue Cuando baila, baila, baila y de canela Cuando baila, baila la tumba ¡Vecino! Con mi agua distante está bailando la brisa, las plazas y las campanas, las flores y la sonrisa. No se muerdo por de la vieja casa, taquita de café, el agua de la chita. El amor es serio, sin cambios y sin ventajas, a la vuelta sentí, que ya veo las puertas. Tu linda pierna canela, cuando bailaba la triunfa, el noche es de una hiela. Bueno, por una manera, sabor de jucuy canela, alegría y agua ardiente, respalaba por las caderas. ¡Dale, Katia! ¡Dale, Katia! ¡Dale, Katia! ¡Dale, gente! El cono dice, volvió, volvió, volvió Juanita, vamos a celebrar como una fiestecita. Vamos a ver, Juventus, si te la sabes. ¡Uh! ¡Qué pachano está mirando! Volvió, 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 volvió Juanita, vamos a celebrar como una fiestecita. Juan está contenta, porque vuelve a casa, a bailar de reje, la tuya y comparte a tu bebé. Volvió, volvió, volvió Juanita, vamos a celebrar como una fiestecita. ¿Tú sabes lo que es eso? ¡Cuatro décadas! ¡Cuatro décadas y sigue tan tan parte como siempre, pachano! ¡La música no muere! ¡Morimos los artistas! ¡Pero nos quedamos en el corazón del pueblo dominicano! Juanita, con un regalo musical, que vivió por siempre. Gracias a ese ser un ser, y un ser, y un ser, y un ser, y un ser, se arregló para los vecinos por cuatro décadas. Y hoy sigue tan presente como siempre, dicen... ¡Los mío, Juanita, ya llegó! Ay, llegó, llegó, ay, ya llegó Juanita, ya llegó, trajo su sabor, con solería, ay, yo no sabía que ya iba a volver, regreso a tu tierra, en la de un hacer, ya llegó, 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 llegó la vida, vamos a cantar, vamos a compartir, ya llegó, saquen el lecho, ay, saquen los pártele, ya llegó, la moto de hierro, ya llegó, saquen la guarnete, ya llegó, vamos a amanecer, aquí yo te voy a ir, ¿A quién se lo doy? Volvió, 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 volvió a visitar a nuestra celebración Con una vez que te vayas ¡Te lo ganaste, coche, te lo ganaste! ¡Aplausos, aplausos, 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 reina, aplausos a Mili Quesada! En un gran homenaje póstumo ¡Wow! A Rafaelito Quesada, Dios